Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Planeta Proyecto. El tema del vídeo de hoy supera ampliamente el ámbito de la propia dirección de proyectos. Me refiero al cuidado del medio ambiente. Es un tema tan importante que yo diría que nos jugamos nuestra propia supervivencia como especie. Fijaros lo que tengo aquí. Es un tarro de sal, con ese color blanco nuclear tan característico. Os preguntaréis qué relación tiene la sal que contiene este bote con el cuidado del medio ambiente. Pues aunque no lo parezca, yo diría que mucho. Así que no lo dudes más. Quédate a ver el vídeo y te explico este asunto de la sal. Sin más, comenzamos. El cuidado del medio ambiente es un asunto que está cada vez más presente en la agenda política de los países, tanto a nivel nacional como internacional. El cambio climático y el calentamiento global, la desforestación, la contaminación atmosférica, la explotación insostenible de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es necesario que os ponga más vídeos sobre el estado tan lamentable en el que estamos dejando nuestro hermoso y por otro lado único planeta habitable del universo conocido. Seguro que todos vosotros conocéis algún río contaminado cerca de casa. O por otro lado, habéis visto esa nube de contaminación omnipresente en las grandes ciudades. O habéis visto como el bosque en el que pasabais momentos inolvidables con vuestros amigos o con vuestra familia quedaba reducido a las cenizas. Sabéis de lo que os hablo, ¿verdad? No es algo lejano. Por el contrario, es algo que sufrimos a diario y cada vez es peor. Negar todo esto que os digo es negar lo que es evidente a nuestros propios ojos. Es un insulto a nuestra inteligencia como sociedad y además es un claro ejemplo de cinismo. Pero además de todo este deterioro, que lo podéis comprobar por vosotros mismos, hay multitud de estudios científicos que así lo certifican. Fijaros, en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que os podáis descargar el último informe de perspectivas medioambientales de Naciones Unidas, el conocido como GEO06 por sus siglas en inglés Global Environment Outlook y que fue publicado en enero del pasado año, en 2019. Pues bien, este informe está avalado por la comunidad científica internacional y en él podemos encontrar cosas muy interesantes. La primera de ellas es que la salud del planeta está intrínsecamente relacionada y además es indivisible de la salud de las personas. Si cuidamos el planeta, cuidamos de las personas. De hecho, hay un párrafo muy interesante que os leo literalmente. El medioambiente y la salud humana están estrechamente vinculados. Muchas de las nuevas enfermedades infecciosas son resultado de actividades que afectan a la diversidad biológica. Las modificaciones del paisaje a través de la extracción y el uso de recursos naturales, por ejemplo. Pueden facilitar la aparición de enfermedades en las especies silvestres, los animales domésticos, las plantas y las personas. Se calcula que la zoonosis, que es cuando una enfermedad pasa de un animal a un ser humano, representan más del 60% de las enfermedades infecciosas en el ser humano. Fijaros qué importante es esto que acabo de leer en tiempos de COVID-19 y de pandemia. Al parecer, la comunidad científica ya conocía estos riesgos. Así que la próxima vez, lo que debemos de hacer es efectivamente, escuchar a los científicos. Gracias Greta. Y por supuesto, como no podía ser de otro modo, este informe también establece una relación directa entre salud medioambiental y economía. Tardo o temprano, si al medioambiente le va mal, a la economía también. Y después de tanta cumbre medioambiental y de tanta política, ¿cómo pensáis que lo estamos haciendo? Pues francamente mal. Fijaros en este gráfico que pongo en pantalla. En la mayoría de indicadores, o bien no estamos realizando los cambios al ritmo adecuado, es decir, vamos demasiado lento. O en otros casos, simplemente vamos a peor. Si nos referimos a la dirección de proyectos, todos los proyectos tienen un impacto medioambiental. Pero de entre todos ellos, el que se lleva el primer premio son los proyectos de construcción y de emolución. Fijaros, este tipo de proyectos representan el 30% del total de residuos generados en la Unión Europea. Los directores de este tipo de proyectos tienen que gestionar debidamente este asunto. De hecho, el PMVOC, en su edición especial para la construcción, tiene un área de conocimiento específica para la gestión del medioambiente. Esto que os digo es importante y es la razón de ser de este vídeo. En la defensa del medioambiente hay al menos dos escalas. Una macro escala, que es la que promueven los gobiernos y las grandes instituciones internacionales, y una micro escala, en la cual cada uno de nosotros juega un papel fundamental. Cada gesto, cada acto, por pequeño que os pueda parecer, puede tener un gran impacto en vuestro entorno. Apagar las luces de la caseta de obra si no hay nadie, apagar el aire acondicionado, apagar el generador diésel y tantas y tantas pequeñas acciones que podemos realizar en nuestro día a día. Y aquí tenemos nuestro tarro de sal. ¿De qué color pensáis que son los granos que contiene este tarro? ¿Blancos? Cada grano de sal es transparente, más bien translúcido. Como podéis ver, dejan pasar la luz y podemos ver el color verde del tapete e incluso las líneas azules a través de ellos. Sin embargo, cuando unimos muchos de estos pequeños granos, cientos de miles de granos, se producen fenómenos de reflexión y refracción en las caras de cada grano. Finalmente, la luz acaba reflejándose totalmente. Por eso vemos la sal con este color blanco tan característico. Lo mismo ocurre con el cuidado del medio ambiente. Podemos pensar que nuestras acciones de forma individual no tienen ningún impacto. Pero al igual que los granos de sal, la suma de todas nuestras acciones globalmente tiene un impacto brutal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y lo cada pequeño gesto cuenta. Y no olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para estar al tanto de los últimos vídeos subidos. ¡Hasta la próxima!